¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El vocero de seguridad de Tamaulipas me acaba de confirmar que son ya siete de las personas fallecidas en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se trata de dos mujeres, un menor de edad y otros cuatro hombres. Hay que destacar que se descarta la tesis de acuerdo al vocero de seguridad de un atentado, sino se trata más bien de un accidente. Se habría vencido abajo la estructura, primero el techo y después lo que tiene que ver con las barreras laterales. Así que por lo pronto siguen los trabajos, se sigue removiendo los escombros. Están ahí los cuerpos de protección civil, hay mucha solidaridad, hay traslados de personas con vida a diversos hospitales, cuando menos 10 heridos. Así que es información en desarrollo, pero lamentablemente sube a siete el número de fallecidos.